El día de hoy abriremos un emoji Hola que tal amigos yo soy Phantom, bienvenidos a un nuevo video de que hay dentro Y esta vez tenemos un emoji, bueno este es de juguete verdad, pero bueno Vamos a abrirlo, vamos a ver que hay dentro y esta bien aguadito Es una pelotita, pero bueno es uno de los emojis que seguramente ustedes usan todos los días Cuando están ahí texteando con la novia verdad Entonces vamos a usar el querido y confiable cuchillo de sierra Este cuchillo si quieren saber cuanto cuesta, quieren comprarlo o algo así Entonces les dejo el link en la descripción, ahí lo pueden checar Y bueno ustedes se pueden ser dueños de estos hermosos cuchillos arcoiris Así que bueno vamos a seguirlo abriendo el emoji En la parte de adentro tiene, tiene algo blanco Le estamos viendo lo blanco Bueno esto viene siendo como duropordo Bueno un material así como esponja O sea no se que exactamente sea, pero esta muy bonito Esta hermoso, parece que ya tenemos dos emojis Muy bien, el guiño, el guiño, guiño Está bastante bien Por cierto esta pelotita me costó un dólar eh Si se preguntaban cuanto cuesta esta Cuesta un dólar, está baratito, baratito Así que ya tenemos, parece como que fuera una hamburguesa verdad Mire te está haciendo el guiño Uy, quiere algo contigo Ok, bueno entonces la podremos pegar para que quede como estaba Tal vez si, yo pienso Que forma tiene así Usen su imaginación Ups, ya la rompí Se rompió Ya no la podemos pegar Bueno este es todo por ahora Un video cortito de que hay dentro porque se lo debía del sábado pasado Pero bueno, próximo sábado si viene un nuevo video de que hay dentro Dejen sus sugerencias en la parte de la sección de comentarios Díganme que les gustaría ver que abriera para el próximo video Así que pásensela bien chavos Yo soy Phantom Y nos veremos Hasta cuando? Hasta mañana Próximamente Nos vemos Hasta la próxima Próximamente